¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos decir con todo el orgullo del mundo que hemos sido muy trabajadores y que nos hemos dejado la piel para trabajar por Valdepeñas. Hemos sido la verdadera oposición. Ahora empieza la cuenta atrás para que el próximo 29 de mayo Valdepeñas despierte con un nuevo gobierno, con un equipo que sea fuerte, un equipo que tenga ganas y un equipo que tenga mucha ilusión. Y este equipo se llama Unidas por Valdepeñas. Además, esperemos que dentro de cuatro años, justo cuando os volvamos a convocar para la tradicional pegada de carteles, pues justo veamos una Valdepeñas cambiada. Queremos que Valdepeñas deje de conocerse como la Valdepeñas del hormigón, del ladrillo y de las rotondas. Y que se empiece a conocer a Valdepeñas como la ciudad de los árboles. También que todos los servicios públicos que debería de gestionar el ayuntamiento, verdaderamente los gestione la institución de forma municipal. También queremos una igualdad real en todos los estratos de la sociedad entre mujeres y hombres. Que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad no tenga barreras en su día a día. Queremos que los jóvenes tengan alternativas para crecer y para desarrollarse. Que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener zonas y sitios, parques infantiles, donde poder jugar sin ningún tipo de problema. Que ningún mayor se sienta desatendido. En general, queremos que los próximos cuatro años, nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valdepeñas, estén las puertas abiertas. Tengan las puertas abiertas para todos. Porque queremos escucharos, queremos que vengáis, queremos que participéis, queremos que os asociéis, queremos que os organicéis. Y nosotros, lo que esté en nuestra mano, para ayudaros a cumplir todas vuestras metas. El 28 de mayo va a haber varias opciones para coger en el Colegio Electoral varias papeletas. Y me gustaría que supieran que nuestra papeleta es la papeleta del diálogo, del consenso, del compromiso y del ecologismo. Porque en Unidas por Valdepeñas no hemos venido a hacerlo de siempre. El 28 de mayo sí que les pido que cuando vayan a votar, se sientan protagonistas y que vayan a votar con valentía y sin que les tiemble la mano. Porque eso es muy, muy importante. Además, van a ser protagonistas, como he dicho antes, de un cambio real en Valdepeñas. Por último, ya solo me gustaría pedirles, si me permiten, la confianza de todos los valdepeñeros y valdepeñeras. Que se vengan a nuestro equipo, que confíen en nosotros, que vean la capacidad real que vamos a tener para cambiar Valdepeñas. Y que, por supuesto, el 28 de mayo, que no se queden en casa. Que no se queden en casa, que salgan, que participen, que vayan a los colegios electorales. Y cuando estén en el Colegio Electoral, que cojan la papeleta de Unidas por Valdepeñas. Que voten a Unidas por Valdepeñas porque no se van a arrepentir y no se van a equivocar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.